Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar las aplicaciones predeterminadas en Vivo X80 Lite. Para esto abrimos los ajustes y luego buscamos la pestaña llena de aplicaciones. Tras eso, bajamos un poquito y abrimos aquí aplicaciones predeterminadas. Y bueno, podemos por ejemplo configurar la aplicación de navegador. Y en vez de tener aquí marcado Chrome, podemos por ejemplo seleccionar Opera para esto. Y también esto es posible de hacer desde las aplicaciones de estos navegadores. Podemos por ejemplo hacerlo con Firefox. Pues buscamos la aplicación de Firefox, aquí la tenemos. Luego pulsamos aquí y pulsamos, abrimos aquí ajustes. Y aquí tenemos la opción establecer como navegador predeterminado. Así y esto nos va a colocar en el lugar del que acabamos de salir. Y desde aquí luego marcamos Firefox y confirmamos con establecer como predeterminado. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!